Buenas tardes senadores, senadoras, asistentes y también trabajadores. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina estamos aquí para volver a manifestar nuestra posición respecto del proyecto de modificación de esta ley 24.018. En primer lugar, nuestra compañera secretaria general, Marieta Urwenia Russo, manifestó en el tratamiento en comisión de la Cámara de Diputados nuestra preocupación acerca de la exclusión de cargos administrativos de gran responsabilidad. Esta exclusión constituía un ataque a la carrera en el servicio de justicia con un tinte elitista y discriminatorio respecto de quienes no son abogados o abogadas y aportan a la administración de justicia desde la perspectiva de otros saberes que enriquecen nuestro trabajo. En referencia a este punto hemos logrado ser escuchados y escuchadas por el bloque del Frente de Todes en la Cámara Baja y se han reincorporado estas categorías de prosecretario administrativo y jefe de despacho en el régimen especial que no es de privilegio. Quienes estamos en el día a día sosteniendo el servicio de justicia sabemos que son aquellos y aquellas que más ponen el cuerpo y que a lo largo de su carrera han atravesado todos y cada uno de los cargos con la legítima expectativa de crecimiento y de llegar también al primer cargo de jerarquía de funcionario y así acceder a este beneficio jubilatorio. Es decir, durante la carrera también se está fuera del régimen especial y se aporta al sistema común, digamos, de la 24-241 con esta expectativa de crecimiento y de hacer carrera. Si se pretende una profunda reforma judicial, lejos está de lograrse si se concentran derechos en los cargos jerárquicos más altos y se profundiza la diferencia que hay al interior del Poder Judicial con la mayoría de los y las trabajadoras. En este sentido, ratificamos también en este plenario la propuesta que tiene Citrajo de impulsar un fondo compensador solidario de jubilaciones y pensiones para reducir las desigualdades al interior del Servicio de Administración de Justicia para todas las categorías que fueron sistemáticamente excluidas de este régimen especial desde 1969 y que constituyen la mayoría de los y las trabajadoras que forman parte del Servicio de Justicia. Otro punto que hemos expresado una gran preocupación y que volvemos también acá, que se refirió el doctor Faciolo es la falta de determinación del índice de actualización que esto sería bueno también que sea incluido en la ley por una cuestión de certezas y porque también es lo que corresponde según nuestro propio ordenamiento jurídico. Y por último, otro aspecto que alertamos es la redacción de esta disposición transitoria que hacía mención el doctor Gallo Tagle y que si bien, como mencionaban anteriormente quizás jueces y juezas sí, es normal que avancen hasta incluso los 75 años donde tienen ese límite. Lo cierto es que por lo menos nosotros como representantes de trabajadores sí ya hemos tenido consultas porque hay trabajadores y trabajadoras, principalmente trabajadoras, trabajadores varones que es la modificación, que se ven afectados por esta cuestión de una escala correlativa que acompaña a los años y que si bien en espíritu tiene un sentido de transición del régimen, lo cierto es que como está el texto queda bastante flaco para hacer realidad esa intención que tiene. En definitiva, esta visión que traemos desde trabajadores y trabajadoras judiciales es porque estamos convencidos de que necesitamos una reforma del Poder Judicial y para tener un servicio de justicia eficiente y el servicio del pueblo que no sea permeable a las presiones que suele haber, es importante también achicar estas desigualdades que hay al interior del Poder Judicial y democratizar ese poder que ejerce también en conjunto desde el trabajo mancomunado que hacemos empleados, funcionarios y también magistrados. Muchas gracias. Gracias.